Bueno, vamos a leer el regreso del ejendario Ranker, nos tocaba el capítulo 15. Has subido de nivel, has subido de nivel. Has recibido las recompensas, has obtenido la flor del rey. Has obtenido el guantelete de espinas de Kakashi. ¿No? Guantelete de espinas de Kakashi, un guantelete hecho tejiendo las espinas y el cuerpo del rey planta. Es duro pero vulnerable al fuego, habilidad exclusiva espina. Nivel requerido 80, ataque 120, grado A. Conseguí más de lo que esperaba. Dejando de lado la habilidad exclusiva de espina del guantelete de espinas de Kakashi. Es un guantelete ordinario. Pero esta habilidad te permite usar la espina como una daga en caso de emergencia con un dispositivo en la parte trasera de la mano. Para mí, que no tengo límites en el uso de un arma, es bastante útil también. Ganseo Jun, nivel 40, clase Ningura. Subí 10 niveles en solo un día para salir del tutorial. Bueno, era natural. Derroté a un jefe de clase D y clase E siendo solo nivel 32. Con los puntos y habilidades que obtuve durante los 90 días del tutorial. Pronto seré capaz de limpiar más morras de clase D. Después podría cortar la brecha con los demás jugadores. No, no puede ser. Esto, esto es imposible. ¿Esto es real? ¿Es imposible? ¿Ese perdedor? ¿Es qué? No me molestará un tiempo. Todos, por favor, paren. Hay señales de una batalla. Está muerto. Algo debe haberle pasado en el campamento. No hay nadie. Todos desaparecieron. Estas son... Huellas. Quedaron. No van a un solo lugar. Están entrando y saliendo. Despertad. Esto debe ser... Por favor, ¿dónde están? Es la mazmorra oficial. ¿Qué? No hay señales de una invasión de los esqueletos, así que probablemente la infección de mazmorra empeoró. Pero, ¿qué? Pero, limpiamos la mazmorra causante. ¿Cómo se esparció más el virus? Esto... Alguien, ayuda. Este ruido... Oye, despierta. Aquí. La poción no está disponible. Necesitas una poción de resurrección. Mierda. Es la sentencia de muerte del sistema. Está en un estado tan grave que ya destruyó los nervios de su pierna. A menos que tome una poción de resurrección, no hay manera de que sobreviva. Ahora mismo, lo más importante es... Es una poción paralizante. Calmará el dolor. ¿Estás despierto? ¿Oficial? ¿Qué demonios pasó aquí? Todo pasó de repente. Apareció un gran monstruo en las escaleras. Intentamos separarnos para evacuar como lo practicamos. Pero... El verdadero problema... Estaba detrás de nosotros. Todos se volvieron zombies y... Empezaron a atacarse. Hon... Honzu y Chongyu Jin... Cayeron. Mi... Mi Hyuk escapó y yo... Y yo... Junggu... Yo tomé a Jung... Y escapé. El jugador está muerto. Si tuviéramos un sanador, podríamos ser capaces de revivirlo. Y también purificar el virus con sus habilidades. Pero no hay sanadores en la estación Banju. Así que es inútil pensar en eso. ¿Cómo es que sigue hablando? Todos escaparon. ¡Joyun Jin se volvió un monstruo! ¿Espera? ¿Un monstruo? ¿Podría ser la tercera etapa de la infección de mazmorra? La primera etapa de la infección de mazmorra termina con la decoloración de las uñas y molestias. Sin embargo, con el tiempo, los humanos se vuelven zombies y empiezan a atacar. Esa es la segunda etapa de la infección de mazmorra. Y el cambio de forma para volverse un monstruo es la tercera etapa de la infección de mazmorra. Ya he limpiado el jardín de la muerte. Pero en menos de un día, los síntomas se incrementaron en dos etapas. Estoy seguro de que hay alguien detrás de esto. Oficial, por favor. A todos. Oye. Las personas que ya han sido mutadas no se pueden salvar. ¿Lo sabes? Sí, lo sé. Personas infectadas que no pudieron vencer la enfermedad de las mazmorras. Al ver que todos se dirigían a algún lugar, debieron haber huido por las vías. Espero que haya gente viva. Oh, Dios. Tomemos uno cada uno. Vamos. No, sí. Me preocupé por nada. ¿Es esta la estación? Es una nueva estación. Es la primera vez que la veo. Esta es una estación fantasma de la cancelada línea 10. La estación es en sí misma, un lugar descolorido. Las huellas son claras aquí también. Sí, pero sus direcciones no son correctas. Probablemente se dirigieron a la estación Jung-Dun-Po. Preparémonos para evacuar en caso de emergencia. Sigue por esta línea férrea. Prepárense. ¡Vienen varios! ¿Es cierto lo que dijo? Sí. Esta es Yu Yu-Jong. Yu Yu-Jong ya no es una persona. Ahora solo es clasificada como un monstruo. Si la matamos, obtendremos experiencia y objetos. Mierda. Así es la enfermedad de la mazmorra. Es una enfermedad que multiplica a los monstruos por una infección viral. Decenas de personas murieron en DreamSide 1 por eso. Pero ahora, por el destino de la Tierra, señorita Yu pronto podrá descansar. Tengo que matarla de un golpe. ¡Qué duro! El brazo envuelto alrededor de su cuerpo funciona como una defensa. ¡Yo también ayudaré! ¡No retrocede! ¡Un ataque torpe no funcionará! ¡Monstruos de tercera generación! ¡Esperemos un momento! Todavía es difícil para Oda eso lidiar con monstruos de nivel 80. Debo encontrarlo lo antes posible. Lo encontraré. Lo siento, Yu Yu-Jong. Yu Yu-Jong, un monstruo de tercera generación, debe estar al nivel de un jefe de mazmorra normal de clase T. De hecho, es normal que no tenga muchos rivales. Lo mejor es centrarse en hacer crecer las estadísticas hasta el límite de 100 por ahora. Si sumo los puntos por subida de nivel, seré tres veces más fuerte que ahora. Pero, si estoy en ese nivel, incluso aquellos llamados basura, con nivel 100, sus estadísticas reales serían mucho más altas. Fuera de la mazmorra. Mira. No puedo esperar a los otros jugadores. Todos ellos. ¡Oh, Dios! Sí, son de la tercera generación de la mazmorra. Soldado de la mazmorra, tercera generación, codicia. Personas mutadas y monstruos. No, deberían llamarlos solo monstruos ahora. Oigan. Vienen desde atrás también. Estamos completamente rodeados. Me pregunto si podríamos llegar a la estación fantasma. Bueno, actúa primero, piensa después. Resolvamos esta situación. ¡Toma! ¡Cómete esto! ¿Qué? No fue muy difícil atraparle. ¿Estás segura de que Hana y los demás se dirigieron a la estación Jung de On Po? Sí, lo estoy. También hay una tienda departamental cerca y el distrito comercial es grande. No habrá ningún problema en conseguir alimentos. Entonces, vamos allí también. ¿Eh? La situación actual es peligrosa. El número de enemigos es mucho mayor ahí. Es más, puedo sentirlo más allá del túnel. Sí, pero incluso si los otros sobrevivientes no se dirigieron allí, tuvieron la intención de ir. Ustedes dos, ¿de qué están hablando? Te lo explicaré a detalle, pero antes de eso... Sí. ¡Pfff! ¡No te separes de mi lado! Codiciosos. Preservan síntomas de la etapa 3 de la enfermedad de las mazmorras. Termino que se refiere a un ser humano que tuvo una mutación y se convirtió totalmente en un monstruo. Cada mutante es diferente. Algunos tienen alas. En otros, el número de manos y piernas aumenta. Hay casos en los que ganan o pierden mucho peso. Lo que los hace diferentes es que evolucionan en cuanto a sus propios deseos humanos. Cuando se trata con ellos, hay que entender bien cuáles son sus deseos. Por ejemplo, ese tipo tiene un ojo más. Puede que se haya manifestado el deseo de ver más. Quizás se perdió la vista cuando era un humano o no era capaz de ver muchas cosas. El punto es que se trata de entender sus deseos. El equipo con 0% de durabilidad se destruye. Parece que hasta aquí ha llegado el arma. ¿Rayos, te gustaría usar mi lanza? No te preocupes, tengo un arma. Y si me la das, ¿con qué te vas a defender tú? Mierda, digo bien. Equipados, los guanteletes de espinas de Hakashi. La distancia de ataque es más corta que la de una espada, lo que aumenta el riesgo. Pero el arma por sí misma ya tiene un buen artículo. ¿Dónde debería probarlos? No está mal. Ese era el cuerpo de un niño de 10 años. Espero que esté muerto. Activador, Joan. Ah. Oigan todos. ¿Sí? Tengan cuidado a partir de ahora. Entramos en su dominio. Sí, es el hombre del que te hablé. Aquí, vamos a encontrar un activador. Cuando entré a esta área, los codiciosos que me perseguían se detuvieron. Como esperaba, se debe el activador. Soldados en mazmorra base 3.5 o 4. El origen de estos monstruos se debe a que hay algo aquí que acelera su crecimiento. ¿Es una flor de mazmorra? Sí, alguien alimentó a un paciente con una flor de mazmorra, lo que lo activó. El activador actúa como un gatillo para los infectados. Las esponjas impregnadas en tu cuerpo hacen que te reproduzcas. Y la enfermedad empeora. Si no lo detenemos, devorará a Seúl. ¡Hey! No, ahora... ¡Sálveme! ¡Sssh! Señores, ¿quieren que diga que lo siento? ¡Oh! ¡Muéranse! ¡Está bien! ¡Bien, bien, bien! Por favor, señores. Hay sangre en el aire. ¿Cuántos habrá matado? ¡Qué horror! ¿Qué demonios es un trigger? No conozco los detalles, pero los triggers son como monstruos, que al comer una flor de mazmorra se convierten dependiendo de su deseo, en una forma determinada. Probablemente tenga una forma de ataque personalizada, pero no lo sabremos hasta en contarlos por nosotros mismos. A juzgar por las huellas de la batalla que vimos antes de llegar a la estación de Banju y la historia del señor Kim Jong-woo. Sí, creo que alguien puso intencionalmente al trigger en el rol de acompañante. A juzgar por su cantidad de poder mágico, parece ser superior al nivel 100. Probablemente sea un jefe de nivel medio en una mazmorra de gratu-T. Por lo que puedo ver, su movimiento es lento y no le falta nada en términos de estadística. DreamSight no era un juego en el que ganabas por algo así nada más. DreamSight no era un juego en el que ganabas simplemente teniendo un nivel o una estadística alta. Por ejemplo, puedes ser nivel 40, pero enfrentarte a un jefe de nivel 100 con la posibilidad de ganar. Cada monstruo tiene características diferentes según el beneficio de la situación que se manifieste. Incluso si su nivel era bajo, hubo casos en los que se volvieron más fuertes. Juzgar por la forma de este jefe debe ser su fuerza. Parece que su estadística de fuerza física es exagerada. Esa voz podría ser... ¡Hombre, creo que es él! ¿Joy Manji? Ahora que lo pienso, esa voz es un tono característico de un famoso youtuber. Pero entonces, no, ese bastardo debería estar en prisión. ¿Escapó? Sí, debido a un video en directo. Ustedes me lo pusieron fácil. ¿Que si está buena la carne? ¿En dónde la compré? Fui condenado a muerte. Por comer carne humana. ¿Qué quieres decir con que es falso? Es una persona real. Casi me corta la mano en el forcejeo. Habló mucho de su veracidad, pero al final resultó ser carne humana y fue sentenciado a muerte. Si te gustó el video de hoy, suscríbete y dale me gusta. Si te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Él ya era un monstruo antes de que se activara el trigger. No hay forma de arreglarlo. Denle like. Compartan, compartan, compartan. ¿Sus manos se están multiplicando? Pero compartan, gente. ¡Es demasiado rápido! Como era de esperar, es demasiado para mí. Parece que puede mover libremente sus brazos. Todos tengan cuidado. No puedo descuidarme ni por un segundo. Para darle tiempo de atacar, tengo que llamar su atención en un solo lugar. ¡Se huyó una hora! ¡Buena suerte, chicos! ¡Lo siento! Un ataque como este no debería poder ser suficiente. Ese niño... Parece estar recreando un viejo momento de asesinato. ¿Me regalan un like? Señor, esta carne... ¿Es de Idol? Estoy estupefacta. Yo, como un tipo como tú. ¡Esto no va a funcionar! Fue duro. Cuidado, todavía no sabemos si está agotado. Lo que necesitas para comer no es fuerza ni agilidad. Solo aguante. Debes tener suficiente energía para comer. Señorita Hana. Sí. ¡Por aquí! ¿Les gustó? ¡Ese ataque! ¡Ese ataque! ¡Se lo está comiendo! ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡El ataque está siendo devorado por ese tipo grande! ¡Con esto podremos eliminarlo! No, podemos dañarlo, pero no va a morir con un ataque menor. Hana, detective. Tengo un plan. ¡Oye, cerdo! ¿Todavía tienes hambre después de comer tanto? ¿Siquiera puedes moverte con ese cuerpo? ¡Señorita Hana! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Señor Seiyun! Compren algo de tiempo trayéndole a un lugar, entonces yo... Mi poder mágico es actualmente 100, y mis estadísticas pueden cambiarse fácilmente en 100 unidades. Si invierto los puntos que gané a través del tutorial aquí, puedo usar habilidades de nivel 200. Voy a darle una última oportunidad. Voy a darle una última oportunidad. A veridad, magia enfocada, F. Si el oponente es fuerte, necesito ser más fuerte. ¿Qué hay? ¿Esta vez... ¿Carne cruda? Red mágica... Red mágica... ¿Me das like? ¡Toma tu like! Es más, ahí te va una suscripción. ¡Haz derrotado a Trigger de apetito! ¡Haz subido el nivel! ¡Haz subido el nivel! ¡Recompensa! ¡Haz obtenido el anillo Wanzhong! A medida que muere, su maná se evapora en la atmósfera. Joy Manji tenía razón. ¿Qué clase de persona hizo esto tan atroz con tales intenciones? Necesito saberlo. Eso... Esto... De ninguna manera... ¿En serio? Estoy a cargo de cinco granjas de Seúl. A menudo lo he comprobado como el Trigger de la granja. Nunca he visto a nadie capaz de tal ataque. No puede ser, ¿verdad? ¿Baeji-chan? Fingir estar ocupado es solo... No te estás divirtiendo, ¿verdad? Kang Minho de la compañía. Baeji-chan de la compañía. La compañía. Una presencia sombría de DreamSight. Esta empresa basada en puntos hace de todo por expandirse. Eran seres cancerígenos que amenazaban a los pueblos continentales. Y solían mostrarlo con su propio símbolo. Un rayo que atraviesa dos lunas. Llegaste justo a tiempo. Mira esto. Creo que Kai está viva. La dificultad fácil del laberinto es el tesoro de los novatos. Parece que no hay retadores en la dificultad infernal. ¿Tal vez murieron? No se puede descartar, pero si está vivo, definitivamente habrá contratiempos en el futuro trabajo. Me gustaría saber su ubicación. ¿Qué? Ya. Podría haberlo encontrado. La punta que corta la nuca de Azrai. Los monstruos bajo su mando fueron destrozados horriblemente. Una mazmorra para una persona. Para mí, que era un croc, era un registro cuyos datos no podían ser borrados. Al comer humanos con el poder de la depredación, pudo prever la situación actual de la Tierra. Pero se esperaba que Kai saliera con vida durante el tutorial. Ojalá haya cambiado de trabajo. Hey, ¿de qué estás tan asustado? ¿No son solo los que solíamos conocer? Incluso Kai acaba de terminar el tutorial. Es solo un principiante. Antes que nada, habla con la alta gerencia sobre este asunto. ¿Estás realmente seguro? Debe ser asesinado ahora. ¡Mierda! ¡Dios mío! Tuna es subterráneo. Mierda, ¿no están cansados? No me los puedo quitar de encima. La gente se convierte en monstruos en un instante. ¡Tonterías! Escapé por el otro lado. Mierda, voy a morir sin poder encontrarme con el detective. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es esta luz? ¿Subterránea? Han pasado tres meses desde que se fue la luz. Y de repente, ¿llega un tren a esta estación fantasma? Ni siquiera tengo tiempo para pensar. Solo debo escapar de este lugar. ¡Ya! ¡Ya! El tren sale pronto, así que suba al tren. La puerta se está cerrando. ¡Ya! ¡Ya! El tren está partiendo. Sobreviví. Es más rápido que los monstruos. Si me dirijo a la estación Yongdeon-Po, ¿podría encontrarme con el detective Odaesu? Espero que vaya sin problema. Has entrado en la mazmorra de clase D, tren fantasma. Esta es una mazmorra temática. Después de un rato, un empleado del tren revisará tu boleto. Si no tienes boleto, los empleados del tren te atacarán. ¿Eh? Con el subterráneo a la estación de Yongdeon-Po. Pensar que era Kai. Fue un juego largo, pero lo sentí cuando lo vi derrotar al trigger. ¡Qué genial! Nuestro Kai es tan increíble. ¿Cómo pude hacer algo así, con un nivel tan bajo? Hubiera sido imposible sin él. ¿Esto también es un síntoma de la enfermedad de las mazmorras? Joven Seo-Jun, a juzgar por la situación pasada, no parece claro que habrá sobrevivientes. Si el trigger estaba aguantando así, no creo que hayan podido escapar de ninguna manera. No, habrá sobrevivientes, estoy seguro. ¿En serio? ¿Cómo? Es como pescar. Probablemente todos los sobrevivientes que escaparon están infectados. Los dejaron escapar para poder seguir su rastro. Y cuando encuentren a su grupo, será un estratagema para comérselos lentamente. Los triggers fueron creados con un propósito. La enfermedad empeorará cada día y eventualmente un día podrán convertirse en un trigger como Choimanji. No sé quién es, pero no lo dejaré continuar con su plan. Sobre todo si son hechos. La compañía era una especie de NPC que se unían al lado malvado para crear misiones. Usarán esto para reclutar jugadores a su lado. Como se planeó, a medida que crecían en poder, fueron aniquilados por un jugador. Kai, inició sesión. En ese momento, le vi a mi estrés destruyendo las mesmorras que trabajaron duro para construir una por una. Durante un tiempo, mi mayor diversión en DreamSide fue destruir a la compañía. Es natural que me odien por eso, pero esto es diferente de los juegos. Estaba delicioso. Vamos a ver. ¿Es realmente esa compañía? Queda por ver si el grupo de jugadores sigue a la compañía. Estación Yeung-Dion-Po. Escuché que era una estación, así que no hay gente. Nos hemos preparado para trasladarnos a la estación Yeung-Dion-Po a través de la ruta de la estación fantasma en caso de emergencia. Esta es una reserva para la gente común, por si acaso. La escondí la última vez. Bueno, la capacidad de inventario del jugador no es infinita a menos que uses artículos. Afortunadamente, parece que alguien ha estado aquí. Pero, detective, ¿por qué los acompañantes no se convirtieron en jugadores? Los niños, los ancianos y los enfermos pueden ser jugadores. ¿No habría sido que todos se hubieran podido convertir en jugadores si hubieran aprobado el tutorial? Eso. Internet no funcionaba, así que otras personas no podían ser jugadores. Señorita Hana, ¿no es posible utilizar el Internet? No, actualicé mi teléfono. Solo aquellos que tienen este terminal pueden comunicarse. Sin embargo, hay un sistema de niveles por lo que no puedes usarlo a menos que seas un jugador. Una forma de convertirse en un jugador es ir al Arca. ¿Arca? Sí, he estado allí un par de veces. Esa es la única base que queda en Seúl. Esto es Arca, estación de Banju. Parece que Bae Jin-chan tenía razón. Parece que Bae Jin-chan tenía razón. Tierra de equipo Jung-bing-gu. Equipo de freno 3 bajo la compañía. Esto. Pasajeros, por favor, aborden rápidamente. Es una mazmorra temática de la que solo he oído hablar, pero este tren estaba en la línea 1. ¿Por qué se ejecuta esto en la línea 10? Dijo que estaba ocupado con la expansión, pero creo que probablemente cruzó la vía férrea. Líder de equipo, este tren se dirige a la estación Jung-deon-po. ¿No sería posible abordarlo? ¿Qué? ¿Quieres morir? ¿Perdón? Una clase de mazmorra temática de clase D. Sí, es una mazmorra bajo nuestra jurisdicción, pero está en un nivel muy superior. Si entras aquí, morirás. Me uní a esta empresa para no morir. Pero, Bae Jin-chan, dijo que fuéramos tras él. Cállate, ¿no entiendes que esto es una fuerza mayor? Y aunque no salgamos, si se suben a este tren, los duendes lo resolverán. Literalmente, el arca de Noé suena como la última base en Seúl. Actualizaremos ahí nuestros terminales. Podemos hacerlo de cualquier forma y ahí vamos de camino hacia allá. Sí, tal vez los sobrevivientes también me fueron al arca. Avancemos rápido también, no debieron haberse ido demasiado lejos. Ah, sí. Espera un minuto. ¿Gorong? Gorong olió un bocadillo cercano. ¡Gorong! Ahí. Alguien aquí. ¡Gorong, Gorong! ¡Bájate de mí! ¿Por qué estamos huyendo? Bueno, tal vez piense que seamos monstruos. De ninguna manera, éramos los únicos hablando en ese lugar tranquilo. No hay manera de que no puedan reconocer que somos humanos. No siento, señor Oadaesu, pero de lo que estamos huyendo en este momento no es un sobreviviente de la estación Banju. Dejando de lado la oída, si miro hacia atrás, veo que a menudo sigo huyendo. Creo que nos están atrayendo hacia algún lugar. Sala de espera. No, ¿esto es la sala de espera? ¿Por qué traernos aquí? Gracias. ¿Cuándo se llenó de tanto humo? ¿Un paso más? ¡Cuidado! No creo que haya necesidad de preocuparse por ella. Señor Seo Jun. Sí, yo también lo creo. Parece ser hostil. ¡Lo encontré! ¡Toma esto! ¿Un cobalt? ¿Ocurrió una ruptura de más burla cerca? Espera, este tipo... ¡Señorita Hana Choi! ¡No dispares! Es muy tarde. La sensación... Acerté porque era fácil, pero... ¿Qué pasó? Si es Kan Seo Jun. Debe haber una razón, creo. ¿Ah? Este chico no es un monstruo. ¿Eh? Es una persona. ¡Fang! Además, todos estos son personas también. maldición, ¿no eres un trabajador? ¿Esa cosa habla? ¿Hablo? Soy Shin Hyung-gu. Tuvo un malentendido. No somos monstruos. ¿Estás diciendo la verdad? Estos tipos a mí me parecen solo monstruos. ¿Sabías que los monstruos también tienen colores en sus nombres? Entonces, ¿cuál es el color de el Cobalt ahora? Cobalt, nivel 25. ¿Es blanco? Así es. Estos son jugadores. Ellos son diferentes de los monstruos. Los monstruos no pueden tener blanco en su nombre. Bien, entonces, ¿por qué nos atacaron en primer lugar? ¿Son enemigos de los humanos? ¿Entonces por qué nos atacaron? Bueno... Todo es por culpa de los trabajadores. El día en que DreamSight abrió... Se ha abierto el canal 115. Bienvenido. Está en el área de la Tierra. ¿DreamSight? Espada larga tosca. En lugar de lamentarse... ¿Será mejor adaptarse? DreamSight. Es un juego que disfruté como un muerto hasta que me alisté en el ejército. Nivel cercano a 200. También habría muchos artículos para traer como recompensa por subespecies, pero... El servicio se terminó cuando yo estaba en el ejército. Era demasiado tarde para reclamar una indemnización. Aún. Tengo la chispa. No suelo ir así. Después de eso, me uní al grupo de sobrevivientes de Jungdeonpo y... vivimos así definitivamente y conozcamos a todos. Nos dirigimos al laberinto de opciones. Laberinto de opciones normal. Vaya. Limpio. Casi muero. De todos modos, estaría bien si regresaba vivo. Fui el único que superó la dificultad normal. Desde entonces, conmigo como eje principal, seguimos sobreviviendo. Soy el eje principal después de pasar el nivel de dificultad normal. La falta de jugadores de alto nivel es un problema. Peligroso. Y luego, comerciantes de paquetes misteriosos aparecieron de repente por toda la estación de Jungdeonpo. No deberíamos haberlos aceptado. Armados con comida y artículos misteriosos eran bastante amigables. Nos dieron comida y armas para luchar. Gracias. Es por eso que no morí de inmediato por ellos, pero fue una estafa. A sobrevivientes que no tenían los medios para pagar a los vendedores de paquetes. Me fascinaron las palabras de invertir al futuro. Puse la tarjeta de presentación del jugador. Sí. Sorpresa, era un contrato de dos lados. Además, no lo sabía en ese momento. La comida que los comerciantes nos dieron traía drogas. Su contrato es un contrato de reverso. Si no pueden reembolsar el monto de la transacción, la provisión de un cuerpo estaba escrita en la parte de atrás en letra muy pequeña. Ellos robaron nuestros cuerpos. Los comerciantes se fueron y aparecieron. La existencia de un obrero. Según el contrato, se llevaron nuestros cuerpos y desaparecieron en alguna parte y el alma quedó atrapada en un cobalt. Y eso fue solo el principio. El obrero venía todas las semanas. Para recibir el interés especificado en el contrato, ni siquiera sé dónde usarlo. Así es. Recuerdos. Tal vez. ¿Por qué otros cobalt no pueden hablar? ¿Alguien más ha estado aquí por casualidad? ¿Otros? Sí, ¿alguien vino por aquí desde la estación de Banju? Espero que no te hayan hecho daño. ¿Era diferente el monto deudado a los comerciantes? No. ¿Cuál es la tasa de interés? Eso también. Esos bastardos. ¿Cuándo vas a volver a trabajar? Este chico lo sabe. Obrero. Exorcismo. Seiyun, ¿estás bien? Sí. ¿Tienes mal genio? Estoy un poco enojado. El precio de los artículos que tomaron prestados eran similares. No hubo diferencia en el interés. Cobbles. Sin embargo, la pérdida de memoria es todo diferente. Hay cobles que han perdido la memoria hasta el punto de olvidar su idioma y hay cobles que no. ¿Por qué había una diferencia en la pérdida de la memoria? De ninguna manera hay forma de... En primer lugar, la cantidad total de memoria era diferente. Shin Woo-hyun de 23 años tiene 23 años de recuerdos. Por el contrario, los que tienen menos memoria, es decir, son niños. ¿Será por eso que Shin Woo-hyun está exagerando y atacando al dobató? Exactamente. ¿Qué pasa si pierdes todos tus recuerdos de humano? Te conviertes en un monstruo. Bien, un alma human en un cuerpo de kobold. Es por eso que está clasificado como jugador. ¡Malditos novatos! ¡Estás haciendo tonterías! ¡Equipo! ¡Bien! ¡Paga por esto! ¡Dinero! ¡Si pides prestado! ¡Pagas por ello! ¡Pagas por esto! ¡Pagas por esto! ¡Con este tipo! ¿Estás bien? ¡Sí, gracias! ¿Humano? Debe ser un duende. Con solo mirarlo parece sólido. Mimbre, nivel 80. Tú es un jugador. ¡No interfieras con los humanos! No pareces humano. ¿Qué? ¡Eso es todo! Quise decir... ¿Qué vas a hacer? ¡Cómete esto! Yo solo he estado siguiéndote, hermano. La condición para convertirse en un duende es matar a un ascendente. Estos tipos son diferentes de los kobolds. ¿Qué? No juegues con fuego. ¿No aprendiste lo que no se debe hacer en la clase de moralidad? Activo. Rion. Mimbre, nivel 80. Bingo. El resto de ustedes, por favor. ¿Qué? 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 Has derrotado a Ikaebi. Un mimbre. Has subido de nivel. Has ganado una recompensa. ¿Eh? Contato de inmigración. Nombre Kangseokho. Contenido. A tiene derecho a sacrificarse y trabajar incondicionalmente para un... Es una obligación de pagar el reembolso a... Es injusto desde el inicio. Quizás el contenido estaba cubierto por algún objeto especial. Niños desgraciados. ¿Nos has derivado a todos? Ahora estará un poco calmado. ¿Eh? ¿Qué es esto? Quizás son las almas de los jugadores. Esto... ¿Qué es esto? Señor Seoyun, ¿qué tengo que hacer? Al paso del tiempo, las almas de los jugadores se van a unir en un solo ser. ¿El alma se está uniendo? ¡No! Tengo que seguirlo. ¿Sí? Si llegan tarde, sus hijos corren peligro. ¿What? ¿Subterráneo? ¿Cómo puede el tren todavía? Antes, la línea 10 estaba aquí. Debe ser una sola ruta. ¿Cómo? ¡No! No puedo ocultar mi mansión por eso. No tengas miedo a alimentar a los gummies. Esto... La puerta se abre. El tren se va pronto, así que suban al tren. Es una mazmorra. DreamSide, cuyo contenido principal son las mazmorras, es una zona muy famosa por su contenido. Entre ellos, hay también una mazmorra móvil en forma de un carro barco. Cuando pienso en lo que no tenía cuando llegué aquí, me acuerdo melancólicamente de lo que viví. Señor Shiyun. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se supone que hace un detective? Como te habrás dado cuenta, esto es una mazmorra. Si vas ahí, podrás aumentar tus posibilidades de encontrar a los prohibientes de la estación de Banju. ¿Cómo? No, Shingu Hyun es... Dije que no habría a nadie más aquí. Sí, claro. Si algún ser viviente está vivo, ignóralo en la estación Jung de un Po. No podría nadie haber huido a la siguiente estación. Además, no hay señales de una batalla en esta área y la cuadrícula ni siquiera ha llegado. Suena cruel, pero en lugar de perseguir a alguien cuyo destino no se puede asegurar, la prioridad es salvar a los niños justo frente de nosotros. Seguro, entonces, vamos. No se pudo conseguir ningún boleto. Se han encontrado un boleto gratuito. En la obra, el personal de aviso se convirtió en el objetivo del personal de la estación. Dios mío, me cansé. Dios mío, voy a morir. Gojin Wong, nivel 52. ¡Aléjate! 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 ¡Mierda! ¿Cómo se supone que voy a atraparlo en 10 minutos? ¡Aléjate! 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 ¡Dios mío, están muy enfadados! ¡Su madre! ¡Duele! ¡Ahora, espera! ¡Maldita sea! ¡No atacan al mismo tiempo! ¡Parece que estoy jugando con bebés! Misión fallida, no conseguiste ningún boleto. ¡Dios mío! Usted, ha sido el objetivo de los duendes de la estación. ¿Qué? ¿Qué diablos es este lugar? Parte trasera del tren. ¿Un bebé duende? Se ve lindo por fuera, pero su nivel es de los últimos de los 70. ¿Pero no era una raza que se complacía en matar humanos? Seoyun, son más que esos. Se parece más a un vagón de carga de una locomotora de vapor que a un tren. Porque es una mazmorra de clase D. Las mazmorras son originalmente diferentes del exterior. Las mazmorras de clase E, escuela colapsada a la que entré antes, también era una escuela secundaria en el exterior, pero en el interior estaba extrañamente agrandado. La vista fuera de esta ventana no parece bajo tierra. Después de todo, esta no es una mazmorra ordinaria. Tan pronto como entras, la búsqueda continúa. Entraste a la mazmorra dorada, tren corredizo. Esta es una muy mala zona. Después de un rato, un empleado de la estación revisa tu boleto. Si no tienes un boleto, los funcionarios de la estación lo atacarán. Es una mazmorra temática. Para limpiar esta mazmorra, debes comprender y resolver las reglas exclusivas de esta mazmorra. Has obtenido un boleto. Has obtenido un boleto. Has obtenido un boleto. Has obtenido un boleto. ¿Taminaste la misión? Supongo que sí. Tira tu boleto. No tienes tiempo para atacar de la manera estándar. Alcanza un cuadrado a la vez a partir del cuadrado de la cola. Ve de forma irregular. ¿Está siendo atacado por los empleados de la estación? Exacto. Así que lo voy a tirar. Ahora que las almas de los niños han sido succionadas en alguna parte, aunque es algo arriesgado, necesito un juguete rápido y regular. Así que vamos a revisar los boletos para este tren. Consigo un asistente de estación. Oye, ¿qué les pasa a estos tipos? ¿No inventaste esto? ¿Por qué hay? Permánense todos. Misión fallida. El jugador, Canseo Jun, fue atacado por el personal de la estación. Personal de la estación. Humano, ¿qué hay de malo con el boleto? No existe. Entonces, pasaré gratis. Humano, ¿dónde está tu boleto? No tengo uno. Entonces, ¿estás aquí gratis? ¡Humano! ¿Eres el auxiliar de la estación? ¿Qué? Tú, duende, ¿eres el auxiliar de la estación? ¿Por qué no estás respondiendo? Recordando su pasado. No entes el chico malo, ¿verdad? Sí. Mazmorra temática. Una mazmorra con cierto tema. Es un escenario datado. Misión. Derrota a los bebés duendes en el tren fantasma en marcha. Consigue el boleto y evita al encargado de la estación. Si fallas, te conviertes en el objetivo del auxiliar de la estación. No me hagas reír. Si el objetivo final era derrotarlo, esta misión no habría sido útil. Oye, duende. Tú, humano. Oye, ¿qué pasa con tus ojos? Por si, sí, está, Dios mío. Me encanta. Loftive, es una canción, ¿ok? ¿Dónde escondiste a las almas? ¿No vas a responder? No lo sé. ¿Eh? No lo sé, señor. No tengo mucho tiempo, solo dímelo. De verdad, no lo sé. El área D, lo único que sé es que está en el área D. No estoy mintiendo. ¿Las almas están en el área D? Sí, todos los comerciantes están reunidos ahí. Entonces, dame la chave. ¿Perdón? Sé que puedes entrar y salir del área F cuando quieras. Entonces, estoy seguro de que es posible entrar y salir de otras áreas sin completar las misiones. ¡Dámela! Por favor, no. Has derrotado la auxilia de la estación, primer goblin. Le has robado la bolsa goblin al encargado de la estación, primer goblin. Has obtenido el ítem secreto, bolsa impar. Se lo merecía de todas formas. Has obtenido el ítem secreto del área F. Llamen maestras del área F. Vamos, no hay tiempo que perder. Ese goblin no era un jugador también. Sí, y si esa persona también fue una víctima, son diferentes a los kobold. No puedes convertirte en un duende porque te hayan robado tu alma. Primero, es asesinar a los de su propia gente junto con eso. Segundo, sería comerte a tu propia gente en otras palabras. Ellos necesitan comer carne humana. Es por eso que no deben tratar a los goblins como si fueran humanos. Entramos. Has desbloqueado un logro raro. Has obtenido el título Rompe mazmorras de alta velocidad. La cantidad de experiencia conseguida en las mazmorras aumenta en un 2%. Entremos. Esto está bien. Escuché que no podemos pasar las mazmorras sin completar las visiones. Estás en lo correcto, pero esa no es la única respuesta. ¿Qué? Completar las mazmorras depende de la habilidad del jugador, ya sea que toman una ruta ortodoxa o hacen algo no convencional. ¿Y es esta una manera no convencional? Algunas personas pueden llamarlo un easter egg y otras pueden llamarlo trampa. Estoy seguro de que habrá más casos como estos. Está siguiendo a alguien de todos modos. Está en el límite de la trampa, ¿no? Entremos. Asentado al área segura F5, albergue del árbol de las habitaciones de huéspedes. Estas personas deben ser los comerciantes. Entonces, ¿tienes un boleto? Comerciante malvado, jugador Songdeon Pal. ¿Un boleto? No, eso. Por supuesto que no tengo uno. ¿Qué? Esta perra. Antes que nada, ¿no hace calor hoy? ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Qué acabas de decir sobre el tiempo? Sígueme. Hana, prepárate. Ok. Debe haber sido un viaje largo para llegar aquí. ¿Por qué mejor no tomas un bocado de algo para comer? ¿Qué? Mi nombre es Song. Soy un comerciante volante. Tú me puedes llamar Kang. Un gusto conocerte. Chechu, ¿qué haces? Encontré algo interesante en la bolsa del goblin. ¿Qué es? Código del árbol. No hace calor, ¿eh? Es un código secreto. Ahora que lo pienso, perseguir a las almas no es una respuesta. Joyhana, ¿puedo tener tu autógrafo? Necesitamos encontrar la manera de la que las almas de los niños regresen a sus cuerpos. Para hacer eso, necesito obtener información sobre el contrato de estos comerciantes antes. Esa es mi intención. Esos chicos. ¿Cuándo se dieron cuenta? No sé cómo te enteraste de nuestro código, pero ese fue el código del mes pasado, idiota. No pensé que serías tan exigente con eso. ¡Mátelos! ¿Cómo están haciendo eso? ¡Corran al F6! ¡Espera, mira! ¿A dónde crees que vas con prisa? Como no tenemos suficiente tiempo, me saltaré los derechos de Miranda. ¿Quién demonios te crees que eres? ¡Estás solo! ¡Atrápelo! No te preocupes demasiado. Solo usé el personal. ¿Ah? La traducción está rara. Esperaba hacer de las cosas más fáciles. ¿Por qué no solo me dices todo lo que sabes? Tú, alguien como tú, ¿crees que podrás enfrentarte al Lord Jack? ¿Qué? Parece que finalmente entendiste lo que has hecho. Acabas de declarar la guerra contra el noveno clasificado, Lord Jack. ¿Jack? ¿Qué ladrón está detrás de todo esto? Mercader Jack de la mazmorra del rango 9. Subiendo a la cima con una clase que no es combate, comerciante, hay dos maneras en las que la gente lo describe. Jack es cruel. Nunca debes pedirle dinero prestado. Jack es de confianza, sus ofertas son siempre justas y veraces y posee los mejores artículos del mundo. Aparece donde un cliente lo necesite, desaparece lo antes posible ganándose el título, Mirage. Aunque todas sus cosas son caras, es una tarifa de entrega. Como sea, el bastardo robó mis artículos mediante fraude comercial antes de que el servidor terminara. ¿Me estás diciendo que él está aquí? ¿Pero qué? Su alma. Los comerciantes están muertos. Se ven como los kobolds. ¿Es por culpa de Jack? No pensé que sería tan mala persona. Nunca se sabe, puede haber cambiado ahora que está en la realidad. ¿Jack es realmente malo? Es el mejor ladrón todavía y siempre lo hace todo con una sonrisa. Si no fuera por él, no hubiese tenido problemas con mi arma. ¿Él también te estafó? No me digas que también te lo hice a ti. ¿Consiguió estafar a todos los rankers? Dejemos a Jack en la lista de posibles sospechosos. No tenemos suficientes evidencias. En cambio, ¿está bien si lo golpeo cuando lo encontremos? Claro, primero liberemos a esta gente. He terminado por aquí. Gracias, yo también casi termino por aquí. Esta persona no es tatada. No esperaba esto. Collar de ángel nivel máximo 300. Eso es un artículo tan único que solo lo tiene una persona y el dueño de él es... ¡Tadá! ¿Jack? ¡Esto es un malentendido! Tienes a la persona equivocada. Entonces, ¿por qué tienes esos aretes? Los compré por 10 mil wons. Son los aretes del ángel. Son aretes parecidos a los del ángel. No juegues con nosotros, ¿entendido? ¿Todo esto lo hiciste tú? Yo... Lo siento, soy Jack. Cuando estafé a todos los rankers, yo solo lo hice porque pensé que los servidores estaban realmente hechos para eso. Lamento las decisiones que tomé en ese entonces. Noveno comerciante Jack, Ji Sang-Soo. Yo de verdad lo siento. Debiste de haber entendido mal. No estamos hablando de lo que hiciste durante DreamSide 1. Estamos hablando de lo que acaba de pasar. Lo siento, Kay. ¿Quién hubiera pensado que el juego continuaría? ¿Cómo lo sabes? ¿Disculpa? ¿Cómo sabes que me llamo Kay? Bueno, ¿me estás diciendo que venías a buscar a tu impostor y que nos encontrase a nosotros? Bueno, aproximadamente la mitad de eso es correcto. Estaba persiguiendo con un GPS. ¿GPS? Sí, un GPS que rastea a un jugador específico. Lo recibí como bono por terminar el servidor. Hice eso porque no hay mejor manera de ganar dinero que estar a tu lado. Jack, tiene 14 años y pensar que es un niño que es divertido. Esto es sorprendente. No, Clark, quiero decir, Hannah, Luna, he estado queriendo decirte esto. Me da vergüenza decirlo, pero soy tu fan. ¿Qué? ¿También sabías que soy Clark todo este tiempo? Por supuesto, me pregunto si me recuerdan de todos los fanzings en los que he estado. Creo que sí recuerdo, pero pensar que este lindo niño de secundaria sería Jack. Pensé que Clark también sería una vieja gorda. Este niño... ¿Quién es el impostor que mencionaste? Tal y como dije, hay alguien que está usando mi nombre. No ha pasado mucho desde que tengo esta información. Durante los últimos tres meses, cuando el GPS no te buscaba, estaba dando vueltas por Seúl. Ahí es cuando se me acercaron estos comerciantes asquerosos. Los escuché hablar de Jack. Aunque era raro, tomé la comida y el contrato. Y fue solo después de que anulé todo con el arete del ángel. Cuando decidí seguirlos desde que vi la oportunidad de ganar dinero y encontrar al impostor. Ahí es cuando el comerciante mencionó de ir a una subasta realizada por el Jack impostor. ¿Una subasta? Sí, hay un mercado negro en la zona D5 recién abierto. La subasta está planeada para tener una variedad de artículos raros. Espera, esa gente también estaba... Sí, estás en lo correcto. Mientras estábamos en el tema, esos comerciantes no hubo ningún mensaje cuando los derrotaste, ¿verdad? En efecto, eran jugadores rojos. No me dan experiencia en artículos como los monstruos. Ellos no mueren, solo abandonan sus cuerpos. Solo mueven sus almas a otros cuerpos vacíos. Por lo tanto, esas personas estaban siendo vendidas como vidas extra. Y el anfitrión de este evento es apodado como el maestro de los duendes y él es mi impostor. ¿Por qué se le apodaba como el maestro de los duendes? Porque los duendes funcionan así y los primeros duendes siguen las órdenes de los segundos duendes. E incluso esos segundos duendes siguen las órdenes del gran tercer duende, Likhan. Y el que está por encima de todos e incluso da órdenes a Likhan es el maestro de los duendes. Parece que él es la causa de todo. Encontré a mi próximo objetivo. Vamos, tenemos una razón para apresurarnos ahora. Está bien, el próximo objetivo es en el área E, ¿cierto? No, tengo un plan. Te explicaré mientras usamos un atajo. ¿Ese es el atajo? Por lo menos es rápido. ¿Cuál es tu plan entonces? Sé cuál es la cabaña en la que se está haciendo el mercado negro. Nos podemos colar y extraer información. Me pregunto si hay algo que podamos aprender. Asentado en el área oculta, techo del tren. La misión oculta, la noche de los cegadores comenzará ahora. Pensé que esto sería seguro. Había escuchado que lo era. Aquí vienen. Espectro, nivel 72. Estamos en apuros. Has equipado el guante de espinas de Kakashi. Dado que los espectros son tipo fantasmas, los ataques físicos no funcionarán en ellos. Lo sé. Habilidad mágica concentración mágica F ha sido activada. Estoy consciente de lo que hago. Puedes utilizar golpe único que concentra el mana en un solo punto. El dominio de la habilidad concentración mágica F ha aumentado. Has derrotado el espectro. Perfecto, apresuramos a derrotar a los demás. Espera, para aquí. Jack, ¿dónde estás? Por aquí. Por aquí. ¿Pero qué? Es la habilidad de invisibilidad especial de mi objetivo único. Por eso me llaman espejismo. De todos modos, te recomiendo pensar de nuevo antes de derrotar espectros. ¿Crees que perderé con ellos? No te preocupes, me deshago rápidamente de ellos. No, el problema es lo que viene después. Si derrotas a todos los espectros, su madre aparecerá. La jefa, Banshee. ¿De verdad? Oye, Ji San Su. Parece que esto es un atajo. Acabo de pensar en una buena idea. Bueno, ahora sí lo voy a dejar por aquí, pues nos tocaría el 28, pero eso será cuando se acumulen más. De momento, eso es todo por ahí. Hay.